hola que tal maker mi nombre es juan castro y 3g list 3d tu canal de impresión 3d el día traemos una review de la nueva impresora focus odin 5 f3 quieres conocer más acerca de las características de esta impresora y cómo es su proceso de asamblaje quédate porque te lo contamos todo bueno maker debemos empezar dando gracias a la marca focus que nos ha enviado esta impresora para traer esta review para ustedes por supuesto vamos a ver todas las características de esta impresora vamos a ver el proceso de ensamblaje que por cierto es una de las cualidades importantes de impresoras súper sencilla de ensamblar así que vamos a ver directamente cómo es esto ah 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 acá tenemos herramientas espátula el cable de alimentación una un repuesto también nos viene el porta rollos para los filamentos y una usb pues para introducir nuestro g code también nos viene con un pequeño rollo de filamento y ya podemos proceder a ver más acerca de esta impresora y su ensamblaje bueno lo mejor de esta impresora es un ensamblaje de hecho con los cuatro tornillos que nos vienen de métrica 5 simplemente vamos a inclinar la impresora 90 grados y introduciremos las tuercas de métrica 5 que tenemos disponible para sujetar los frames de la impresora quitamos las espumas dentro los accesorios nos viene el alicate y quitaremos para ya conectar y por último paso simplemente sería montar el porta rollos de filamentos en este caso vamos a necesitar la llave allen que ya viene en los tesorios las tuercas tenaz Y, por supuesto, también las tuercas de métrica 4 que tenemos disponibles. Simplemente vamos a requerir dos, al igual que dos de las tuercas, para sujetarlo directamente en la parte superior de nuestra impresora. Entonces, una vez tenemos esto, procedemos. En la parte superior de la impresora, juntamos las tuercas. Colocamos y ubicamos el portarrollo. Y con los tornillos de métrica 4, simplemente sujetaremos. Ya quedó sujeto y simplemente restaría quitarle el plástico de la cama caliente. Por último, simplemente es encender la impresora. Y tendremos una pantalla táctil para empezar a configurar y mandar imprimir con esta impresora. En este caso, vamos a proceder a hacer el nivelado de cada una de las puntas de la cama, pues con el respectivo papel, en donde tendríamos que tener una pequeña fricción y así tener la cama lo más calibrada posible. Para calibrar, la impresora tiene lo que es un asistente de nivelación. Andaríamos a la primera ubicación. Ok, empezamos a calibrar. Listo, procederíamos después de haber nivelado la impresora, simplemente a montar el rollo de filamento que tiene por defecto. Procedemos a montarlo. En los accesorios de la impresora, nos viene una tarjeta de SD con algunos archivos ya precargados. Procedemos a montarlo. Y ahora nos vamos a la pantalla. Buscamos la carpeta de G-Code. Y nos aparecen las previsualizaciones de los archivos que vayamos a imprimir. En este caso, vamos a descargar o vamos a poner a imprimir un Bench. Confirmamos. Procedemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Vamos a llegar a compararla directamente con su gemela. Porque literal tiene una estructura muy pero muy similar a la Artillery Genius. Y que adicionalmente es mucho más costosa que esta impresora. La verdad me sorprendió muchísimo esta impresora a la hora de utilizarla y los acabados y las impresiones que pude generar con esta impresora. Adicionalmente su pantalla en donde se puede permitir visualizar el STL. La verdad es una característica que realmente yo voy a empezar a implementar en casi todas mis impresoras. Voy a empezar a comprar lo que sería la pantalla MKS para poder aplicarla directamente en mi impresora como la Ender 3. Por último pasemos a hablar del apartado del slicer. La herramienta que vamos a utilizar para mandar a imprimir con esta impresora. Por supuesto nosotros utilizamos Cura y tenemos que añadir dentro de Cura un plugin adicional en donde nos permita exportar una previsualización de la imagen a la hora de imprimirlo con nuestra impresora. Esto nos va a permitir tener la funcionalidad de que cada impresión que nosotros generemos con esta impresora aparezca en la imagen del elemento o de la pieza que estemos generando o imprimiendo en ese momento. Mencionar que dentro de la descripción de este video van a encontrar un perfil de impresión para esta impresora. Actualmente en Cura no encontramos ningún perfil de impresión listo para esta impresora. Este perfil de impresión no lo he hecho yo, lo han compartido directamente en la comunidad de Focus en grupo de Facebook y yo he traído a ustedes dentro de este video ese perfil de impresión que me ha parecido bastante bueno para utilizarlo con esta impresora. Igual no está de más, si ustedes quieren generar su propio perfil de impresión no hay ningún problema, pueden generar un perfil de impresión que es muy similar al de la Artillery Genius y lo pueden utilizar dentro de esta impresora sin ningún inconveniente. Llegar a mencionar que de D-List 3D recomendamos la compra de esta impresora, una impresora que es 100% recomendada para personas que recién están iniciando con temas de impresión 3D o inclusive que están buscando una alternativa para la Artillery Genius o para inclusive la Ender 3. Que llevan mucho tiempo en el mercado y que estas nuevas marcas empiezan a incursionar con nuevas características o funcionalidades que muchos seguramente hemos pedido a aritos. Por ejemplo el tema de la previsualización del STL. Personalmente una de las funcionalidades que me encantó. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes que si te gustó este video dale like. Compártelo con las personas que les pueda interesar este tema. Suscríbete a este canal. Y por supuesto no olvides sumarte al grupo de Facebook que tenemos en la descripción de este video. Para que también puedas compartir tu experiencia si tienes esta impresora. Hablar acerca de algunos problemas que puedan llegar a surgir. O inclusive tener algunas dudas con otras marcas de impresora. Ya que tenemos esa comunidad de muchas otras personas que pueden llegar a tener diferentes marcas de impresoras. Así que no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.